Vamos a otro tema, ya nos acompaña en estudio el ministro de transporte, Juan Carlos Muñoz. Ministro, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos aquí en TVU. Buenas tardes, Flavio. Muchas gracias por tenerme aquí en el canal. Feliz de estar de nuevo contigo. Muchas gracias, ministro, de que esté visitando nuevamente la zona. Lamentablemente, varios hechos han ocurrido y uno de ellos es el accidente del pasado abril de la isla Mocha. Le invito a ver la siguiente nota que preparó el departamento de prensa acerca de ese accidente. La conectividad está en un punto complejo en la región del Bío Bío. No es la primera vez que un avión capota. Hemos tenido que aprender a levantarnos de nuevo día a día con la pena, con la angustia, con el vacío que dejó mi hijo. Y nada, esperando respuestas. Yo sé que si no las voy a encontrar aquí algún día, el señor me las va a dar. Tres años muy difíciles. Muy difíciles porque con el accidente que tuvo mi hija, para mí se me desarmó mi vida. Y no tan solo la mía, sino la de su hermano, de toda la familia. Ella es Cecilia. Su hija Leslie Roa Sofray iba en la avioneta que capotó en las cercanías de la isla Mocha. Su vida cambió cuando en octubre de 2013 un rutinario viaje al lugar se transformó en tragedia. Diez años han pasado ya. Vivo con psicólogos. Esa es mi vida. Todos los meses con psicólogos. Así que eso fue el recuperar la vida, recuperar la vida, recuperar, tratar de tomar el día a día. Trabajar acá, quizás siempre tuve que volver por psiquiatra. Me decían que yo no podía estar en la casa encerrada, en una inmensa casa. Eran pasadas las 14 horas de este domingo 23 de abril. Una aeronave que se trasladaba desde Isla Mocha hacia el continente no logró completar su viaje. A 100 metros de la costa se estrelló. Los cuerpos fueron trasladados al servicio médico legal en la localidad de Cañete para que efectúen las pericias correspondientes, las cuales fueron designadas por el fiscal de turno al abocar de carabineros. En relación a los familiares, ellos se desplazaron a la misma localidad y ahora están en el servicio médico legal en Cañete para poder hacer todas las diligencias y poder recibir los cuerpos de sus familiares. Cuatro personas fallecidas, entre ellos el experimentado piloto Juan Carlos Pol. Una persona logró ser rescatada. Esta es una paciente que sufre una caída de aproximadamente 9 metros de altura. fue atendida en primera instancia derivada al hospital de Curanilagüe y ayer alrededor de las 12 de la noche fue trasladada acá al hospital Gran Benavente. Este accidente pone una vez más en discusión la necesidad de avanzar en conectividad. La ciudadanía urge por respuestas, en especial para sectores aislados. No es tan fácil recurrir a que empresas que tienen aviones puedan participar de los llamados que nosotros hacemos. Están así que en la última llamada a licitación solamente terminó presentándose una sola empresa. La conexión entre la isla y el continente, el Estado solo subsidia. Y en estos casos, como en el caso de La Mocha, eso no es posible. No, se necesita mucho más, pero lamentablemente el país está escrito de alguna u otra manera de esta forma. Las causas del accidente están siendo investigadas. Otra vez isla Mocha. Otra vez familias sufriendo pérdidas. Soluciones son necesarias ya. Problemas de conexión de todo tipo que necesitan ser replanteadas al margen de las coyunturas para así evitar nuevas tragedias. Ministro, lamentables noticias. Seis accidentes han ocurrido en al menos un lapso de 15 años. Un desafío no solamente para este gobierno, sino para el Estado chileno. Nos imaginamos que ante las críticas al Ministerio del Transporte por este tipo de hechos, se hace necesaria la unión de la clase política en este tipo de temas. La subvención, quizás, del transporte estatal a la Isla Mocha y dejar quizás a un lado la política subsidiaria. Bueno, primero es transmitir el fondo dolor de este tipo de accidente. La verdad es que lo que pasó el 23 de abril es terrible. Tenemos cuatro personas fallecidas, una sobreviviente, que es como milagroso que ella ha sobrevivido. La verdad es que parece especialmente duro, ¿no es cierto?, el fallecer de la parte de las condiciones de más aislamiento que tienen las personas de la isla. Nosotros como Ministerio, lo que hemos estado trabajando en este tipo de situaciones, con este tipo de territorio, es poder ofrecer subsidios que permitan dar esa conectividad y que esa conectividad se haga de la forma más segura posible. Por eso, por ejemplo, hemos ido avanzando de un servicio de avión de monomotor a un bimotor, que es el que ofrece el servicio que subsidia el Ministerio. Y estamos viendo también mecanismos para poder ir mejorando no solamente las condiciones de seguridad, sino que también la frecuencia de los servicios. El diálogo con las personas de Isla Mocha te hace ver también de que la forma como está estructurado también el servicio podría mejorar. Hoy día, en la reunión que tuve con el gobernador regional, me presentó también la posibilidad de que pudiésemos transferir recursos del gobierno regional también al Ministerio para poder acelerar, aumentar la frecuencia que se ofrece y las condiciones de seguridad. Estamos justamente en eso, en ir aumentando los subsidios para poder ofrecer mejores condiciones. Al mismo tiempo que teníamos programado una participación con la gente, un proceso participativo con la gente de Isla Mocha para discutir respecto también formas que pudiesen ellos ser partícipes de mejorar esta conectividad y este acceso. El día estaba planeado para el 23 de mayo y es justo cuando se cumple un mes de accidente. El subsecretario de transporte va a estar ahí en Isla Mocha ese día y esperamos poder tener una buena jornada. En paralelo también estamos viendo el transporte marítimo con Isla Mocha, de modo de, para el presupuesto 2024, aumentar las condiciones y el presupuesto que pueda tener la conectividad marítima entre la isla y el continente. Son parte de los esfuerzos que podemos hacer y tenemos que también velar, no solamente porque haya más recursos para poder dar esa conectividad que la gente de la isla necesita, y algo parecido nos pasa con Isla Santa María, sino también poder brindar también o garantizar que las mejores condiciones de seguridad sean las que se cumplen, que en este caso lamentablemente parecieran haber fallado. Sí, bueno, el propio delegado presidencial subrogante Humberto Toro puntualizaba lo difícil que es para la cartera las ofertas de servicios para la isla Mocha o para territorios insulares y algo que claramente se tiene que tomar cartas en el asunto, buscar otras estrategias y claro, todas las personas, sobre todo las que vienen en Isla Mocha, Ministro, esperan que así sea. Para llegar a la isla Mocha, Ministro, desde Concepción tenemos que tomar la ruta 160 y lamentablemente, históricamente, la ruta 160 ha tenido una congestión vehicular importante, que no solamente ese sector, sino es la gran conurbación que existe acá en la provincia de Concepción, con sus principales comunas que se denomina Gran Concepción. Hay trabajos en transporte con respecto a la locomoción porque no se están cumpliendo los contratos y de 1.900 buses que están contratados, solo 1.000 están activos. ¿En qué están las situaciones con los gremios y cómo avanzan también las sanciones? Acá estamos trabajando en varias direcciones. Entendemos que los problemas de conectividad entre el sur del río río y el centro de la ciudad es un proceso que tienen que vivir miles de personas, son 500.000 personas que viven en esa zona que usted menciona, al sur del río. Y los niveles de congestión que hay son realmente muy elevados. Cuando uno hace un análisis del sistema de transporte, parece evidente y salta a la vista, ¿verdad? El observar que hay una infraestructura que no ha sido lo suficientemente adecuada para el nivel de movilidad que tenemos. Además, tenemos obras que están inconclusas, tenemos corredores que están fragmentados y no tienen continuidad. Tenemos cuellos de botella que son bastante evidentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando la 160 ya se empieza a acercar al río, aparece como un espacio en que todas las pistas de la vía se angostan. Y por lo tanto, hay un esfuerzo que tenemos que trabajar para poder mirar esto, mucho más que desde el punto de vista solamente de la perspectiva de transporte, sino que también de los múltiples ministerios que estamos involucrados en poder mejorar la infraestructura y la conectividad. Por eso es que hoy día, con el gobernador regional y la delegada presidencial, se estructuró una propuesta que yo creo que, o sea, un plan que yo creo que es bien atractivo, que tiene por un lado gobernanza, por otro lado infraestructura y por otro lado transporte público. Y en el ámbito de gobernanza lo que estamos estructurando es un, lo hemos denominado un comité ministerial, de asesoría ministerial, para el tema de infraestructura y movilidad para el río-bío, en que van a participar seis ministerios, transporte, obras públicas, vivienda, hacienda, Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, junto con el gobernador regional, junto con la delegada presidencial, el consejo, los alcaldes y ferrocarrías del Estado, para poder identificar la mejor forma de poder darle un mejor servicio para toda la comunidad. Creemos que es clave poder mirar los problemas en forma mucho más robusta, si esto no se resuelve con una mirada de cada actor en forma separada. Necesitamos ese espacio y creemos que es algo novedoso. La idea aquí es que este comité sea capaz de poder generar un diagnóstico claro, yo creo que más o menos lo tenemos, y luego una cartera de proyectos priorizar, implementar, monitorear, y finalmente también generar capacidad de poder reaccionar cuando las cosas fallan. Sí, pero eso es muy importante. El trabajo colaborativo ha dado resultado en varias áreas de la sociedad, y así lo ha ido demostrando. Por eso es importante que las carteras, los ministerios, trabajen en paralelo de manera de interdisciplina, porque así se ha logrado viendo el pasado. En ese mismo concepto, ministro, las regiones vemos con admiración y aspiración cuando en Santiago se realizan obras de gran envergadura, de conectividad, como son las líneas del metro. Y parte de las promesas de campaña, o las características del gobierno de Gabriel Boric, el presidente de Chile, es la descentralización. ¿Qué importancia están en los proyectos, o en qué están estos proyectos de importante conectividad, por ejemplo, con el paralelo con EFE, que ya se trabaja un plan de extensión de líneas de biotren, o de soterrar quizás esa conectividad acá, en la convulsión del Gran Concepción, viendo que la demografía va ascendiendo año tras año? Bueno, hoy día justamente, como segundo pilar de este plan que le mencionabas, son los temas de infraestructura. Son 2.800 millones de dólares que están dispuestos en distintos ámbitos para un Gran Concepción que lo requiere en forma urgente. Ahí tenemos dos puentes que se están construyendo hoy día, el puente industrial, el puente ferroviario, la idea es poder darle continuidad a la costanera mar, que permita poder conectar de mejor forma con el puente industrial y seguir hacia el sur. Construir la tercera pista de la 160, incluyendo pistas solo bus, darle continuidad al corredor de buses. Hay una serie de proyectos, hay soterramiento también de algunos pasos bajo nivel que permitan que las líneas de tren no sean una cicatriz que corta a la ciudad, sino que necesitamos hacer esos pasos bajo nivel en distintos puntos y eso estamos avanzando también. Es decir, hay una línea de gobernanza, una línea de infraestructura. En materia ferroviaria también está el empezar a trabajar en pensar que el diotren no podía llegar solamente a Coronel, sino que también podría llegar hacia el otro. Eso también es parte de lo que tenemos que empezar a estudiar. Todo eso está en este plan y al mismo tiempo tenemos una serie de medidas asociadas a mejorar el transporte público en materia ferroviaria, incluir algunas paradas adicionales en la línea 1, comprar dos trenes nuevos para el servicio y también poder empezar a tener, por ejemplo, mejores buses entre Santa Juana y Tarcajuano. Hablábamos de 23 buses hoy día. Desarrollar una mejora también importante de los buses que van de Coronel y Lota hacia Concepción. Son 130 nuevos buses. Estamos hablando de un perímetro de regulación para Gran Concepción que nos permita regular de mucho mejor forma los horarios, las frecuencias que se ofrecen, de modo que los operadores puedan dar un nivel de servicio que esté a la altura de lo que la gente necesita, especialmente en los periodos nocturnos. Ministro, con respecto a esos últimos proyectos que ya parece que van en anda, ¿fechas tentativas? Sabemos que no este año, sino son a largo plazo. ¿Cuándo serían esas fechas? No, no, hay varias cosas que están empezando ahora. Tenemos un diálogo con los operadores para generar servicios que mejoren el nivel de servicio que se ofrece hoy día por parte de buses en Concepción. Estamos avanzando con una licitación de servicios para el Santa Juana de Concepción que debíamos tener los nuevos buses a fin de año. Cuando estamos hablando de buses eléctricos, toma un poquito más porque hay que construir los terminales eléctricos y por eso, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo con los servicios de Lota Coronel hacia Concepción debiera conducir a que a principios del 2025 quisamos tener los buses eléctricos funcionando. Es decir, cada uno de estos proyectos tiene un cronograma y eso es parte de lo que está dispuesto y que fue parte de lo que fue informado hoy día en la mañana. Sí, igual es parte del plan que nos visitaron el año pasado en este plan de red de recorredores que tiene un largo cierto plan ya estatal, no solamente de este gobierno. Ministro, por último, las elecciones de este domingo 7 de mayo, varias implicancias hay acá en el Gran Concepción y bueno, en las 33 comunas de la región del Bío Bío sobre el transporte. El voto es obligatorio y la garantía estatal está con el transporte. ¿Cuál es el trabajo que se está realizando acá con la seremia de esta región? Bien, acá lo que tenemos el día domingo es una jornada en que esperamos que, al igual que el plebiscito de salida último, el transporte público sea un tremendo actor a la hora de poder proveer la movilidad y no ocurra lo que ocurría años atrás en que el transporte público escaseaba cuando necesitábamos que todos movernos para poder votar. Y aquí hay dos cosas que han ayudado mucho a que el transporte público pueda funcionar bien este domingo. Por un lado, hemos sido asignados a lugares de votación la mayoría de nosotros más cerca de nuestros domicilios. Eso permite y faculta, ¿no es cierto?, que podamos acudir con una distancia más breve, a lo mejor caminando en algunos casos, en otros casos también bicicleta o transporte público. Y esa es parte de la invitación. Y para que haya oferta de transporte público es que aprobamos una ley con la Ministra del Trabajo que nos permite que toda la flota operativa por medio de que los conductores puedan desplazar su domingo de descanso al mes previo o al mes posterior. Eso nos resultó muy bien en la elección pasada y esperemos que esta vez sea lo mismo. Para este domingo, todo Biotren va a estar operando de forma gratuita, pero hay que llevar la tarjeta de todas maneras para poder validar. Eso es importante. Lo mismo el Alto Baja y otros servicios aquí en el sur del país, como por ejemplo el Temuco-Victoria. También mencionar que va a estar disponible, hay una serie de servicios rurales que van a ser gratuitos para poder acercar a las personas que les toca votar en sectores rurales más cerca, más lejos de su domicilio. Invito a que se informen en la página web del Ministerio respecto de cuáles son los trazados que van a tener esos servicios y cuáles son los horarios de operación, porque son servicios que van a ser con horario. Finalmente, mencionar que los locales de votación se les ha pedido que estén disponibles para que la gente que llega en bicicleta pueda estacionar su bicicleta al interior del recinto y de esa manera poder gozar de un pedaleo para poder votar para aquellos que son una alternativa. Ahí está. Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, abogabir. Muchas gracias, Ministro, por haber estado con nosotros aquí en TVU Noticias respondiendo varias interrogantes que las comunidades, ¿cierto?, acá en la región del Bío Bío nos hacen llegar a diario. Muchas gracias, Ministro. Muchas gracias, Flavio.